Acaban de entrar funcionarios, jefes de bloque, diputados, senadores que han convocado, dicen que los convocaron de urgencia, pudimos hablar un poquito en el pasillo para que estuvieran presentes en esta conferencia. Todavía no nos dijeron si vamos a poder preguntar o si van a hacer anuncios. ¿Qué es lo que trascendió? Que son anuncios de medidas enfocadas a la estabilidad cambiaria y financiera. Todo esto se da en el marco de que la misión del Fondo Monetario Internacional ya se retiró de Argentina y que la revisión para que próximamente... A ver, acaba de llegar la CUNSA. Ahí está, a ver si vamos a escuchar justo el momento que... Vamos a esperar porque ya comienza la conferencia. Bueno, en este momento están acercando los micrófonos al parlante para poder tener el audio directo de la conferencia del Ministro LACUNSA que está ocurriendo en vivo en este momento, así que nos vamos a enterar... Por concurrir esta tarde al Ministerio de Economía. El Presidente me dio un mandato central. Cuidar a los argentinos, especialmente en estos momentos de tensión financiera y cambiaria. En términos prácticos, la instrucción del Presidente tiene objetivos concretos. Que no suban más el dólar ni la inflación, ya demasiado elevados. Porque erosionan los salarios y los ahorros de todos los argentinos, especialmente los de ingresos medios e ingresos bajos. Porque son los que tienen menos herramientas para protegerse. Eso sin mencionar la repercusión negativa de la incertidumbre y la inestabilidad sobre la actividad, el empleo y la pobreza que a todos nos angustia. Todas las fuerzas políticas queremos ganar las elecciones, es legítimo. Pero eso no es excusa para poner en riesgo la estabilidad de todos los argentinos. Tenemos que coincidir todos en preservar la estabilidad como un objetivo prioritario, no negociable ni subordinado a ningún interés partidario. Ni siquiera en campaña electoral. Un experimentado colega del Gabinete Provincial, que tuve el orgullo de integrar hasta hace unos días, una vez me hizo un comentario, una especie de hombre sabio de la política. A un hombre de Estado le pueden faltar algunas virtudes, pero no una. La prudencia. Porque hay 45 millones de personas que pueden verse afectadas por sus palabras y sus actos. Cualquier imprudencia sale cara. No existe, claro, la épica de hombres mesiánicos ni funcionarios omnipotentes. Tampoco la autoindulgente contracara del chivo expiatorio que algunos prefieren para extimirse de sus propias responsabilidades comunitarias. El éxito o el fracaso son siempre colectivos. En un sistema de gobierno republicano nadie puede solo. Ni un presidente, ni un legislador, ni un gobernador, ni un ministro. Es un sistema de funciones interdependientes, porque así está sabiamente diseñada por la constitución de Alberti, para evitar excesos. En el proceso electoral, los equipos de los candidatos en campaña pasan a formar parte del sistema. Porque sus opiniones, sus promesas, sus discursos, sus tuits, dan señales sobre el futuro. Que los mercados, que como sabemos son la suma de todas las decisiones individuales, de millones de ahorristas e inversiones, ponderan en sus decisiones e inciden naturalmente en variables como el tipo de cambio, los precios, la inflación, el riesgo país, que influyen a la postre, en el crédito, el empleo, la actividad y sobre todo la pobreza. Ningún gobierno puede solo, y menos en época electoral. Sin vocaciones totalitarias, ni siquiera debería intentarlo. Necesitamos la concurrencia de todas las fuerzas políticas para garantizar esa estabilidad. Podemos analizar cómo llegamos hasta acá. Algunos atribuirán la suma de todos los males al gobierno actual, otros al pasado o al futuro. Casi sin matices, la culpa es del otro. La verdad, no creo que al ciudadano de a pie le importe demasiado quién tiene razón. Más bien, creo que quiere saber cómo lo vamos a cuidar desde hoy, 28 de agosto, hasta el próximo 27 de octubre, y si hay balotaje hasta el próximo 24 de noviembre. Y sobre todo, también quiere saber qué herramientas le van a quedar a quien le toque cuidarlo a partir del 10 de diciembre, sea reelecto el actual presidente o gane otro candidato. Gane quien gane, no podemos dejarlo sin herramientas, porque no son las herramientas del presidente, sino que son las herramientas que necesitan los argentinos. Al fin y al cabo, ningún gobierno es eterno. El progreso es que el siguiente pueda construir sobre el legado del anterior. El 10 de diciembre termina este mandato presidencial. Hace 91 años, casi un siglo, que un presidente no peronista no puede terminar su mandato en tiempo y forma. Ese es un fracaso colectivo, de la dirigencia, no de la ciudadanía. Hace 91 años que le debemos esa normalidad a nuestros ciudadanos, que miran a los sortos cómo especulamos con su tranquilidad. Si la voluntad popular no llegara a acompañar al presidente Macri a lograr la reelección, la sucesión institucional en tiempo y forma será un mérito conjunto entre el presidente entrante y el saliente que los ciudadanos agradeceremos. Tras las elecciones primarias, entramos en un escenario económico y financiero complejo. La dinámica de los meses previos, donde la inflación iba convergiendo gradual, pero persistentemente a niveles más bajos, y la actividad había comenzado a mostrar una recuperación parsimoniosa, trocó en un escenario de mayor tensión cambiaria en la primera semana y en una suba pronunciada al riesgo país. Como la estabilidad cambiaria es un instrumento central para preservar los ingresos de los sectores medios y bajos, el Banco Central reforzó su estrategia e inflotación administrada para evitar oscilaciones bruscas o tendencias irracionales de la moneda. Pero simultáneamente, tras las elecciones primarias, la tasa de renovación de las tenencias privadas de la letra de corto plazo, le caps y letes en pesos y dólares, respectivamente, que hasta antes del 11 de agosto venía renovándose a un ritmo promedio del 88% de los vencimientos, cayó abruptamente en las últimas dos licitaciones a niveles inferiores al 10%, evidenciando la falta de interés de los inversores en refinanciar esas tenencias. Esa dinámica sembró dudas sobre el cumplimiento del programa financiero previsto para el último cuatrimestre de 2019, que estaba basado, fundado, razonablemente, en una tasa de renovación lógica de los vencimientos del periodo, como ocurre en todos los países normales del mundo, incluida la Argentina hasta antes de las PASO. En ese marco de incertidumbre, para cuidar los ingresos y los ahorros, tenemos que poder acordar entre todas las fuerzas políticas una campana protectora sobre el sistema financiero y cambiario, no por el mercado. A río revuelto, nadie gana más que los especuladores, sino por las familias de ingresos medios y bajos, que son los que menos pueden protegerse de la volatilidad y la inflación. A tal fin, propusimos un diálogo constructivo a todas las fuerzas políticas que compiten en la arena electoral de octubre. Nos pusimos de acuerdo en pilares básicos que este gobierno ha predicado durante todo su mandato, aunque quizás insuficientes, la necesidad de equilibrio fiscal, porque nunca había un presidente, un ministro, un gobernador o un legislador que pague el déficit fiscal. Lo pagan inexorablemente los ciudadanos. O la importancia de que las estadísticas públicas digan la verdad. Y también recibimos algunas propuestas valiosas respecto a cómo transitar el camino electoral. A pesar de la buena voluntad de los representantes de todos los partidos cuya concurrencia al diálogo reconozco y valoro, la dinámica de los últimos días demostró que ese consenso verbal y público no es suficiente. Hace falta darle al diálogo un marco institucional que despeje las dudas sobre la capacidad y voluntad de pago de la deuda argentina. No solo la deuda de corto plazo que venza en lo que falta del año 2019, sino también la del próximo mandato presidencial, a fin de despejar las exigencias financieras del periodo 2020-2023 y que el presidente que ostente el perder, sea quien sea, sea quien sea bendecido por la voluntad popular, pueda desplegar sus políticas económicas sin una excesiva carga de deuda en los primeros años de su mandato. A tal fin, el presidente Macri me ha instruido a que resolvamos el problema de corto plazo para garantizar la estabilidad electoral, pero también el de mediano y largo plazo, para no dejarle un problema al que sigue, sea él mismo u otro candidato, para que pueda, insisto, desplegar sus políticas sin la restricción de vencimientos de deuda inminentes o demasiado elevadas. Bajo la noción de que la Argentina no tiene un problema de solvencia sobre la capacidad de pago de la deuda, que es perfectamente sostenible en un marco de políticas económicas consistentes, pero sí sobre la liquidez de mediano plazo que incide en la inestabilidad actual y corta el financiamiento voluntario del mercado, vamos a implementar e impulsar cuatro iniciativas tendientes a aliviar la carga financiera en el corto y en el mediano plazo. En primer lugar, extender los vencimientos de la deuda de corto plazo, donde la refinanciación de pasivos aparece condicionada por la incertidumbre electoral, tanto en pesos como en dólares, usualmente conocidas como letes y le caps, solo para los inversores institucionales, no para las personas humanas, según la definición del nuevo Código Civil, lo que nosotros conocíamos como personas físicas, que cobrarán, o sea, los ciudadanos a pie, cobrarán la totalidad de sus acreencias o su vencimiento en tiempo y forma tal como está previsto en el título original. Para ser claro, dispondrá al vencimiento la totalidad, insisto, de sus acreencias con los intereses correspondientes en la moneda prevista y en la fecha prevista. Ese grupo representa el 90% de los tenedores de esos títulos, el otro 10%, que son solo inversores institucionales, tradicionalmente bancos y compañías de seguro, también percibirán el pago completo de capital e intereses con una extensión de plazos de entre 3 y 6 meses. Asimismo, y para despejar las exigencias financieras del periodo 2020-2023, y que el mandatario, insisto, que gane las próximas elecciones, pueda desplegar sus políticas económicas y sociales sin condicionantes financieros, vamos a elevar a consideración del Congreso un proyecto de ley que provea las herramientas necesarias para promover una extensión voluntaria de los plazos de la deuda bajo jurisdicción local, sin quita de capital ni de intereses. Ese va a ser el proyecto que va a elevar el Poder Ejecutivo a consideración del Congreso, pero por supuesto, el Congreso será soberano en la definición de los términos de esa extensión. Asimismo, iniciar un proceso de extensión de plazos de los bonos bajo legislación extranjera, bajo las llamadas cláusulas de acción colectiva, con el mismo fin de extender los plazos de vencimiento sin quitas de capital ni intereses, a fin de completar un perfil financiero, de nuevo menos exigente para el periodo 2020-2023, que genere ese alivio financiero que se arcarirá en el próximo mandato. A tal fin, en el día de mañana, invitaremos a los bancos a acercar propuestas para elevar a los inversores en este sentido. Asimismo, en estos días visitó el país una misión del Fondo Monetario Internacional, además de haber cumplido estrictamente con todas las metas fiscales y monetarias por parte del Gobierno argentino del acuerdo que está en curso y para dar continuidad al acuerdo vigente, hemos propuesto a ese organismo internacional, y esto fue una de las sugerencias que recibimos de la fuerza de la oposición, que nos pareció prudente, razonable y oportuna, a ese organismo internacional iniciar el diálogo, que inexorablemente deberá concluir en el próximo mandato, para reperfilar los vencimientos de deuda con ese organismo internacional. De este modo, el Gobierno procura despejar el horizonte financiero de corto, mediano y largo plazo, no solo de este mandato, sino también del próximo, para disipar los riesgos de incumplimiento o implícito en las cotizaciones de los papeles argentinos, influenciados por el estrés de liquidez de corto plazo y no por reales fundamentos de solvencia de la deuda argentina. Con esta estrategia procuramos alcanzar varios objetivos simultáneos. En primer lugar, brindar al Banco Central, y esto es crítico, central, todas las herramientas necesarias para garantizar la estabilidad cambiaria y financiera, que es su objetivo de primer orden, su objetivo, diría, primordial. Al aliviar el programa financiero, se descomprime una eventual fuente de demanda sobre las reservas, que hoy ascienden a más de 57.000 millones de dólares, asegurando así la disponibilidad de reservas para defender el peso de todos los argentinos. En segundo término, abordar de raíz la causa subyacente de la desconfianza actual de los inversores, referida a la liquidez para enfrentar los vencimientos de corto y mediano plazo. En tercer lugar, no pasar el problema al que sigue, insisto, sea el presidente Macri u otro candidato, dado que también se prevé descomprimir, con el consentimiento del Congreso, donde están representadas todas las fuerzas políticas, el perfil de vencimiento del próximo mandato, a fin de poder desplegar sus planes de gobierno sin condicionantes financieros. En la deuda de corto plazo, dar un tratamiento preferencial a todas las personas humanas, los que tenemos alrededor de 50, los conocíamos como personas físicas, que dispondrán íntegramente la totalidad de sus acreencias en la fecha de vencimiento prevista en el título correspondiente. En quinto lugar, dar un marco institucional al consenso que necesita la Argentina en este momento, en su cuerpo natural para los consensos, que es el Congreso Nacional, donde concurren todas las fuerzas políticas para que definan el horizonte financiero argentino del periodo electoral y del próximo lustro. Por supuesto que los funcionarios del Ministerio de Economía estaremos a disposición de las comisiones de finanzas y de presupuesto y de Hacienda del Congreso de ambas cámaras, para explicar la naturaleza y los detalles del proyecto y consensuar los horizontes y condiciones que decida la mayoría parlamentaria, así como de la bicameral permanente de seguimiento y control de la deuda externa. Así, para terminar, aún reconociendo que los resultados económicos de la actual programa han sido inferiores a los esperados, especialmente en materia de inflación y empleo, pretendemos que el punto de partida del próximo mandato, se ven allí en los gráficos, sea más sólido para recuperar el crecimiento sostenido, a partir de haber recuperado los llamados equilibrios gemelos en el frente fiscal y externo, un tipo de cambio competitivo y un perfil de vencimientos más despejado para el nuevo horizonte que se inicia el próximo 10 de diciembre. Estas son las medidas que tenemos para compartir con ustedes. Por supuesto, estamos abiertos a sus preguntas. Buenas tardes, Francisco Jueguen del Diario La Nación. Quería preguntarle al Ministro cuáles eran, consideraba él, las causas fundamentales de estos últimos dos días de volatilidad y cuándo va a ser el encuentro con el Fondo Monetario para poder reperfilar la deuda que tienen con ese organismo. Gracias. ¿Qué tal, Francisco? Gracias por la pregunta. En mi rol actual me parece que no debo hacer análisis sobre la situación de los mercados, para eso hay calificados, analistas del sector privado o mejores que yo para poder analizar las causas de esa evolución. Pero lo cierto es que hay una incertidumbre que el gobierno tiene que abordar y lo hacemos a través de las herramientas que acabo de denunciar. Respecto al Fondo Monetario Internacional, bueno, hoy terminó la misión que empezó el día sábado y sí quedamos en encontrarnos en las próximas semanas, puede ser en Buenos Aires o en Washington para seguir con la continuidad del programa vigente y empezar ese diálogo de más largo plazo que, insisto, vamos a empezar en este mandato, pero seguramente va a terminar en el próximo. Buenas tardes, Liana Franco de Ámbito. La pregunta es referida al fondo. ¿Esto afecta la misión técnica en función de la revisión y el famoso desembolso que generó tanta incertidumbre respecto a los 5.400 millones de dólares? Y la segunda es el proyecto de perfilamiento de deuda que van a enviar al Congreso. ¿Cuándo va a ser remitido? Y si han hablado con las fuerzas principales políticas y ya hay un acuerdo o recién conocerán el proyecto cuando llegue. Gracias. La primera pregunta, Liliana, referida a si estas medidas influyen en la continuidad del actual programa. La respuesta es no, porque son independientes. El actual programa está asociado al cumplimiento de determinadas metas y requisitos que el gobierno argentino ha cumplido de manera estricta, tanto las cuantitativas como las cualitativas, tanto de orden monetario como de orden fiscal. Sí, en la visita al fondo, a los funcionarios, les anticipamos en el día de hoy estas medidas que íbamos a disponer para su conocimiento nada más, pero es independiente del programa en curso. Respecto a la oposición, por supuesto, tenemos un diálogo permanente. De hecho, no, no les he anticipado las medidas porque no corresponde, porque si no hay como una fidencialidad. Estas medidas afectan las decisiones de mercado, por ejemplo. Entonces, la verdad, no lo hemos consultado con nadie que sea ajeno al gobierno, pero sí tengo previsto un diálogo con ellos apenas termine esta reunión. Pero no me puedo adelantar, Liliana, hay que respetar los tiempos institucionales, tiene que ser el debate parlamentario el que defina, pero eso está más asociado al perfil de deuda o al perfil financiero de mediano plazo, ¿verdad? Por eso es que es necesario consensuarlo con la oposición en el ámbito del Congreso Nacional. ¿Qué tal? Buenas tardes. María Iglesia, del diario El Cronista. Dos preguntas. Por un lado, cuando en el inicio de su discurso decía que su mandato tenía como objetivo la estabilidad, el tipo de cambio y por lo tanto la inflación, ¿qué expectativa tiene sobre el mercado de cambios para mañana y los próximos días con estos anuncios? Y por otro lado, ¿cómo queda el programa financiero? ¿Qué necesidades de financiamiento hay para el resto del año y con qué fondos se van a cubrir? Sí, conceptualmente voy a contestar, obviamente no hago pronostia, este caso de mercado no corresponde, pero esta medida lo que hace es relajar la disponibilidad de reservas, abundar la posibilidad de reservas para atender eventuales demandas de orden cambiario, porque al bajar las demandas eventuales de orden de deuda, bueno, hay más recursos para asignar al mercado de cambios, con lo cual el efecto esperado debería ser de una menor presión sobre el mercado de cambios, el efecto esperado objetivo, digamos. La segunda pregunta era... Ah, el programa financiero. El programa financiero, bueno, también al aplazar vencimientos de corto plazo, digamos, el programa financiero se hace menos exigente en este periodo. No sé, Rodrigo, si querés agregar alguna precisión. Sí, las fuentes principales del remanente es financiamiento de intrasector público y la posición de caja que tenemos en la actualidad. Además de que tenemos los desembolsos pendientes del Fondo Monetario en el marco del programa que está... Los tres componentes tienen alguna holgura sobre las necesidades que tenemos de acá a fin de año. Buenas tardes, acá Marcela Pagano, de TN. Al ministro quería preguntarle si le genera inquietud que en las últimas jornadas más del 70% de los dólares que se movieron en el mercado fueron aportados por el Banco Central y aún así hubo un salto importante, tanto ayer como hoy en la cotización. En función de eso, saber si hay inquietud por la cantidad de reservas que se han vendido en el mercado para tratar de contener estas turbulencias financieras desde las PASO, si la estrategia monetaria va a seguir siendo persistir en venta de divisas y también preguntarle, pensando en el ciudadano común, qué se puede esperar en materia inflacionaria, ya que hay consultoras que hablan de un piso de inflación para este mes del 4,5%. Gracias. Sí, la primera pregunta, Marcela, cómo estás, es más para el Banco Central que para mí. Quizás podamos poner el gráfico del tipo de cambio real, por favor. Puedas dar una respuesta conceptual, después la estrategia de intervención la define el Banco Central, el directorio, a cargo de su presidente, Guido Sandeleris. Yo conceptualmente puedo decir que las reservas están justamente para ser usadas en situación de estrés, lo que muestra ese gráfico que vemos ahí para ilustrar este concepto es que el tipo de cambio actual está casi en el doble de lo que era a fines de 2015, es el mayor nivel de los últimos 12 años. Lo que quiero decir con esto, lo que decía en nuestro encuentro anterior, es que el tipo de cambio actual está largamente superior al de equilibrio a largo plazo, con lo cual no hay razones para que haya presiones alcistas o de demanda sobre el mercado de cambios, y eso es lo que le da robustez a este programa, que las reservas están allí para ser usadas, hay 57 mil millones de dólares de reservas, si había algún conflicto, bueno, ahora de usos, ahora se relaja eso, allí está el nivel de reservas, 57 mil millones, si había algún conflicto en el uso, bueno, ahora está más relajado, más despejado, porque hay menos fuente de demanda del programa financiero. Ministro, buenas tardes, por aquí Matías Castelli de Telefé Noticias. Trascendió que luego de esta conferencia habría un comunicado del FMI como si estuvieran en concordancia estas dos situaciones, le queríamos preguntar en primer lugar al respecto, y en segundo lugar, si puede aclarar un poco más para el público en general, siempre se habla de reestructuración de deuda, cuál sería la diferencia entre perfilamiento o reparfilamiento y una estructuración? Sí, primero el comunicado del fondo es potestad del fondo, no, 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 lo va a decidir la sustentabilidad del fondo, si hemos hablado con ellos, como conté hoy, estas medidas que vamos a tomar. en segundo lugar ah, la diferencia bueno, un poco es semántica pero el perfilamiento que nosotros proponemos sin quita, con los pagos de interés, esto es importante mientras se debate ya sea en el Congreso para la ley local o en los ámbitos internacionales para la deuda bajo jurisdicción extranjera con las cláusulas de acción colectiva los pagos de la deuda siguen vigentes o sea, no se interrumpen así que es una negociación voluntaria de extensión de plazos en el caso de la deuda de mediano y largo plazo, estoy hablando y eso es lo que se llama reperfilamiento de deuda, cambiar los vencimientos pero no el resto de las condiciones última pregunta ¿qué tal? Ministro Lacunza, Gabriel Prosper de A24 y América la pregunta tiene que ver con los efectos inflacionarios de la última devaluación si estiman ustedes que los aumentos de precios han llegado a un techo en función de la devaluación pospaso y en función de eso si planean nuevas medidas para reactivar el consumo más allá de las anunciadas hace unos días por el propio Presidente de la Nación gracias primero me hace acordar Gabriel que había una pregunta anterior que no respondí respecto al pronóstico inflacionario para este mes bueno, no el Estado no hace pronóstico inflacionario el INDEC informa la inflación ya registrada si sabemos y esperamos que a raíz de la devaluación de la semana pospaso los precios suban un escalón hayan subido ya un escalón mayor a la tendencia previa a las elecciones primarias que venía en aquel momento una tendencia inferior al 2% mensual pero indudablemente que va a ser superior a ese registro lo que sí estamos la prioridad del Presidente Macri es que ese sea el último escalón y que no haya nuevas rondas por eso es que estamos asignando más reservas para la estabilidad cambiaria no haya nuevas rondas devaluatorias o inflacionarias que profundicen aún más esa situación respecto a nuevas medidas bueno, estas son las medidas que tenemos para anunciar nuestra política es anunciar las medidas que ya están definidas no desmentimos ni afirmamos ningunas otras porque lo que corresponde a la ciudadanía es informarles sobre lo que ya está decidido lo que sí tenemos que tener en cuenta, Gabriel es que el programa tiene que ser consistente y la prioridad hoy es garantizar la estabilidad porque de nada sirve hacer medidas reactivantes si no tenemos estabilidad previa porque bueno, termina para decirlo gráficamente a la mañana podemos anunciar una medida reactivante pero si no tenemos estabilidad a la tarde se licuó así que lo primero es recuperar esa estabilidad muchas gracias la cunsa ah, estamos al aire no me avisaron ¿qué querías preguntarle? le quería preguntar a la cunsa pero se fue ¿qué querías preguntarle? menos mal, no, no, se lo preguntó Pablo Pablo me contesta la cunsa de la cunsa